Los ejidos con la doble L Todos los días 4 de febrero, días Lunes, martes, el día que caiga Aquí con la doble L Aquí nos vemos si Dios nos lo permite Continuamos Adelante esa noche Estás con la doble L San Juan de Aragón La doble L Con las manos arriba Los está filmando discos ¡Bengi! ¡Oh yeah! Las manos arriba mis niños Mis ahijados los tres chiflados Desde la colonia Ramos Villán Perros locos Pescao Maneza Ellovas el whisky Y el taquito desde la Ramos Villán Las chicas de la OME Presentes esta noche La morena de fuego y el vato Llegó el tío Pille Y sus pistoleros Los hermanos Salsa Yami Carmen Ese chupón y tocha la banda Que están con nosotros Me carga la chingada La gente de Tacubita La Bella Sonido Camarón Ya con nosotros esta noche Gaby Arriba las manos Gaby Arriba las manos Gaby ¡Ánimo! Chicas treinta y tres Las manos arriba Gaby Dije las manos Dije las manos no las niñas Oye Gaby De veras que bonitas niñas Están bien grandes Las conocimos chiquitas Pero ahora están muy grandes Que bonito las cuidas Un saludo especial a Gaby Y queremos felicitarla Porque cuida mucho a sus niñas Cada vez las vemos más grandes Si cada vez crecen más Las niñas de Gaby Si un saludo especial Para Carlos que siempre les da besitos A las niñas de Gaby Un saludo especial ¡Arriba corazones! ¡El arma secreta! ¡Ah no! ¡Sonido, sabor y clase! ¡El bocho sonorámico y la señora bochita! Está chiquita, compactita La banda Chupona El Chupón, Lalo y Rodrigo El Calucha, Lalo, Karen Y Donovan Llego Producciones El Amarillo, Xochimilco ¡Oh, la la! Siempre con el dengue Organización Los Cóndores Para George, El Palazzo El Payaso y El Caras Para Paco Paco y la banda Chinera de la Meche Para Miguel y el Ranita y el Manolo La Fuerza Matancera desde la Colonia Río Blanco Ok, ya, 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 ya día tras día Ya la quemaron un chingo Bueno, bueno Vamos a ponerles otro bonito número musical En lo que encontramos día tras día Esencialmente para saludar A tantos amigos y amigas que nos están acompañando En esta bonita noche Vamos a poner una bonita salsa Este número quiero dedicarlo Esencialmente para el dengue maniático para toda la gente que está con nosotros en este bonito programa si estás enojado con tu novia, tu esposa, tu amante tu quelite, tu detallo, tu que se yo es el momento de que la saques a bailar y le digas que estás enamorado de ella, claro que sí y le digas que te perdone en esta gran ocasión ya me robaron el pinche disco que chingados bueno, un saludo especial a todos los amigos y amigas que nos están acompañando en este bonito programa vamos a continuar adelante quiero que todos ustedes agarren su pareja se pongan a bailar y disfruten este bonito al cual hemos sido invitados a participar en esta gran ocasión vamos a poner el siguiente tema mientras tanto para todos mis amigos y amigas que nos están acompañando en esta gran ocasión claro que sí, vamos a bailar vamos a disfrutar uno de los grandes temas con bastante ritmo y bastante sabor vamos a poner este tema para mis chingados los tres chiflados que les gusta esta bonita en lo que encontramos el tema de perdóname y el tema de día tras día claro que sí en esta noche una salsa romántica titulada solo solo con un beso en esta gran ocasión para ustedes y dice así para Luis, aquel, Jonathan la gente de la Miguel Hidalgo si la pedota en cerca de los top discos fake y discos Juanito Antepito Manilla, Piedra, Ciudad Lago Sonido Bojón mi compadre el Miguel Loni Colonia Menchí mi compadre el Caballo Centro de Zapa Salsa Acaríciame y verás la banda de las siete normal no verte suspirar tan solo para el crédito y los tres chiflados no tenían esa lámina Oscarín de la Ableación Civil para Mayín de la Puerta 5 y Mayito reclama mi voraz desierto se me antoja verte bailar la doble L al compás de mi canción la banda de la Quinta de Libertad se va Chucho Ramón J.B. Luisito para el Chino de Valle de Luces para el Chino de Valle de Luces de Lleva para mi niños sin amor Vanessa para brotar el deseo si la buscas descubrirá De parte de Erick Mix para el tío Illo y el cotonete Para el Chaparro y Mauricio, banda calavera en el Peñón de los Baños La banda calavera en el Peñón de los Baños, sí señor El Migajas y el Aborto El Ibe desde el Barrio del Nopal Mayrita de la Progar, Marangel de la Colonia Guerrero De tanto amar, Azana Chiquis Magda Chino, Llore de Lujo, Piggy Los dioses de la descarga, esa noche El Tacos de la Panamarihuana Y su esposa, porque es su esposa El Gemelo del Sabor, Janis Los Papas en Delegaria Para Marifer y Beto Banda de los Betos La banda del Yetta Rojo y Mi Niño De que maniaticuito Para Elgan, el Coreano y el Piernas Y para la banda de Cilicien en Santa Julia Vamos a la salsa Carnitos de Cojipalpa Club Eurojazz Ángelo Ámano Riquis, ámano Riquis Logan, mi niña Ándale pues Y ahora dime si el sol El Tremendito de la Ramos, Millán El Paco Paco y la banda Chinera Banda de la Meche Banda de la Meche No dejes de imaginar Mayito, Manolo Y la bandita de la Meche El Baile Tremendito de la Meche El Baile Tremendito de la Meche Suavecito Abrazado ya de tanto amar Y mi compadre donde quiera que esté Sonrisa y un tequi Tropical Maleno Y ahora dime si el sol Chicas doble S Sara y Susi Como yo siento tu cuerpo Daniel y las chicas locas El Potro No dejes de imaginar Que invitan conmigo a soñar Para mi chamaco Chiquis de Puebla El Tatú Toda la banda de la Gertrude Sánchez Y el Chucky de San Juan Calpa Mis cejados, los tres chiflados Esas dos, Don Peter, esas dos Mi compadre, el CRE Los Betos El Telúrico Manuel Axel Ya no llores Axel El Cacho Échale Noemí Canesa Y ahora dime si el sol La salsa Quinta tu corazón Ese pezo, ese peluza, ese vampiro El ojo Llen ojitos Puro progreso nacional Producción es el amarillo en Xochimilco Para Jenny García Hasta la Río Blanco El Chato Linn Tequila El Johnny El Johnny Los Fárbacos 12 Para el Eric Y la escuela de tiro Presente Ciudad Loca Para el Panther Y sus cosas Cintia Delicuente 190 Como yo siento tu cuerpo Otro cachito No dejes de imaginar Otro cachito para los tres chiflados mis aijaos La Lobita Yajaira Iván Dulce Desde la Meche Olala Para el porco y donde quiera que esté de parte de toda la banda Perica Llegaron los adictos o dineros San Miguel Almoloyán Toluca Para Jesús Como dice Tu ritmo, tu sabor Quiero mi seduente procesador Como yo siento Para la familia Castillo El Gabriel Hasta la campestre Aragón Te invito conmigo a soñar El baño de su huevo Abrazado Las chicas doble S Tu amar Toda la banda de la Pandalera Mijuca ¿De quién? Juliet ¿Ya se va Juliet? Y ahora dime si el sol La banda de la Ome Y las chicas Ome Como yo siento tu cuerpo Para sonido, sabor y clase en negro Gas, perro, flaco, rico Dejes de imaginar Te invito conmigo La doble L El baño tiene su huevo Chaparro Brian Dime si el sol Me alienta tu corazón Esa familia Medina Como yo siento tu cuerpo Los piropos Dani Daniel Primo Reyes Román y la China El baño tiene su huevo Julio de Tepalcapa Edrad Flores y su esposa Hizo en el Peñón de los Baños Que bonita rola Carajo uno de los temas sabrosos Que como nos lo piden En esta gran ocasión Canito hijo mío Y los mil amores Perros locos La banda del Froton El baño es el Bompí Desde los Reyes Curhuacán Para Jesús 3 Dice El Águila Manuel Producción es Eira Para Chato y todo el barrio Perdido Apliación Ciudad Loca La banda de la doble L Con las manos arriba esta noche Oh la la El Black de la Banditlan Sigo Pancho de Quero El Roland de la Mecha y Luisito Un saludo esencial Queremos saludar a Cristian De la Panamarihuana Y Tocha la banda Que nos está acompañando Aldo Mix Y Dianita desde la Progreso Nacional Un saludo esencial Sonido timbalero El abuelo de la salsa Tengue Maniático de Coraza El Chato Daniel El Gabo y Omar La banda del Callejón de la Llave En la Asunción Y Zapalacra Familia Tierra Tierra Adentro El Tacos de la Panamarihuana Échale Noemí La Cachonda Millata Ponchada Vanessa Está Echa la Banda Julio Oh la 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 banda Canero y el Piedra Julio Julio Las manos arriba Julio Porque vale lo que pesa Torre 5 San Juan de Aragón Y Negro Oh la la Queremos saludar a Marlendo Y a Martín Sancera Que están con nosotros Esta noche Mi compadre Mr. Gazú Y Tocha la Banda Que están con nosotros En esta gran ocasión Como no Vamos a enviar un saludo Esencial a toda la banda Que nos está acompañando En este bonito programa Claro que sí Nos da bastante gusto Estar entre todo ese público Entre toda esa gente Tan linda Que año con año Se da cita aquí Con la doble L En esta gran ocasión Ay wey Sonido Súper loco No Mr. Loco El rey de las quinceañeras El pica ojos Un saludo esencial En esta gran ocasión Un saludo esencial Para Axel Loki Oh la la Un saludo esencial Para El Güero Para Estela Salsas Para Aarón Un saludo esencial Dice Hoy con sonido Súper dengue Vamos a saludar Al pichón Y su esposa Porque su esposa En esta gran ocasión Saludos a Mi licenciado De cabecera Queremos saludar A toda la banda Que está con nosotros La Sandy Bella Y tocha la banda Que está con nosotros La banda de las siete Que nos acompaña En esta gran ocasión Como no Un saludo esencial A Memo Y sus amantes De la noche Que por cierto Vamos a estar trabajando Con él próximamente En una de sus fiestas La presencia De su perdengue Llegó la burguesita Claro que sí Un saludo esencial A la esposa Su esposa Que está en casa En esta gran ocasión La banda de la Ome Y las chicas Ome Que nos acompañan Siempre al pie del cañón Con sonido superdeque Gracias La guapísima Mayra Un saludo esencial Para los dioses De la descarga Que nos están acompañando Para Discos Benji Desde la colonia Morelos Tepito El pequeño Oliver Mi niño En esta gran ocasión Y Discos Benji La jefa Benji Un saludo esencial A la doble L Que está de mantenerles Largos, felices Y contentos Un año más La presencia De sonido superdeque Bueno Vamos a bailar Una rola Que poníamos hace Uy Un buen de años Un tema donde participa La buena salsa Y bueno Pues vamos a bailar Y disfrutar Este tema musical Dedicado a todas Aquellas chiquillas Que dice así Vamos a bailar Échale guas Échale guas Para Discos Juanito Cuentepito Ale Y dice ¿Cómo dice? Chiquilla Que cuentas tan escas Yo pillen Ya puedes Que me has Tequila Para Luis de Santa Julia Chiquilla Chiquilla No es tu mirar Y tu sonrisa Tienes un no sé qué El Black de la Pantitlán Y su Cibotaxi Organización calle 6 El Abuelo de Enguero Bergwongo Toda la vida Siempre con Don Peter Siempre por el placer vencer Y a querer La vida Éder el latino El Oco Mix Porque nadie me ha dado Toda la gente de Otultitlán Y hoy la central del sabor Tanto tiempo tú me das El oso Colosio Chiquilla Desde el Cerro de la Cruz En la partida carrera Creador Porque me quieres Por mi felicidad Y por querer Por rebeldes sin causas Ante Isabel Tola Porque no podré Dejar Buena música Eso que me das tú Solo tú me lo ¿Qué? Seguro que sí chica El cariño es sincero Y dice Eso que me das tú Solo tú me lo ¿Quién es Diego? Gabriel Ellos son como Don Peter Eso que me das tú Solo tú me lo ¿Qué? Chicas doble ese Tepito Yo contigo aprendí Eso que llevan a amar Eso que me das tú Solo tú me lo ¿Qué? El Iván, el francés El fronte Todo te llevo adentro Nadro Valle Y la banda de los tanzatios Eso que me das tú Solo tú me lo ¿Cómo dicen? La banda del uno Allí está cubita la bella Eso que me das tú Para Puerto Solo tú me lo ¿Qué? Dentro siento un acto Clubes diferentes De la zona sur ¡Qué! Eso que me das tú Solo tú Te coja Y con salsómanos En Xochimilco Pero qué linda eres Sandino Maracas Su mirada y sus ojos Me enamoran Los milamores ¡Oh, la, la! ¡Soy tuyo! Chicas Canuto Chiquilla Chicas Ope ¡Ay! ¡Ándale Chirris! Y como siempre Gozando Saber Herrero La Sereica Aurelio Pérez El fotógrafo De Superdengue ¡Gaby! ¡Qué bonitas niñas, Gaby! ¡Qué bonitas niñas, Gaby! ¡Oye! 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 ¿Cómo dicen? Las gemelas fantásticas Las reinas de la burguesa Tandepatla Y Atizapante Zaragoza ¡Oye! ¡La Chacha! ¡Chiquilla! Para mi contador de cabecera, Guillén Adictos sonideros Arturo, el nene, el japo Ese calo El chico ¡Piter! Para Mauricio y la banda de Chacojalpa Siempre don Peter ¡Otra cosa! ¡Yeah! Chicas Ope ¡Ya la verdad! Y la banda de la Ome ¡Si el amor llegue tarde! ¡Pero si llega! ¡La banda metafórica! ¡La bandera metafórica! ¡La gente de la Miguel Hidalgo! ¡Cariño tío! ¡Nadie me ha amado! ¡Nadie me ha amado! ¡Luís! ¡Nadie como tú! ¡Nadie como tú! ¡Raquel del Huesos! En mi caja se chupan Andale pues, Gamboa Y que maniático Chicas treinta y tres La salsa Vámonos, Riquis Águila, Chato, Güero Ángel, Ratón Javi, Javi Barrio Perdido Otra cosa Sí A toda la salsa Y como siempre Gozando, Sammy Marrero La selecta Sabor Ahora dice Y oye bien Que te voy a pedir ahora Oye Nadie me ha dado Lo que me ha dado Mi cariñito Nadie me ha amado Nadie, nadie Nadie me ha dado Por un tiempo 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 Amor, amor Nadie me ha dado Nadie, nadie Como tú Y como iba a pensar Yo que una vez fui payaso Que no había que en fracaso Vamos a la salsa Señores Y dice Para Jaime Desde el campamento Que es octubre Y el Baraja Saxel Nadie me ha dado Pata de las chozas Y en la dieta Que es como tú La chico La chico La chico Ya la verdad Que aunque el amor Llegue tarde Pero si llega Qué lindo Nadie me ha dado Lo que un poco Tiempo Tú me das Eso Nadie me ha amado Nadie, nadie Nadie como tú Muchas oportunidades De gozar Se presentan día a día Pero alguien Que conozca El ton de amar No se cambia Por nada en la vida Nadie me ha dado Lo que un tiempo Tú me das Eso 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 Nadie me ha amado Nadie, nadie Nadie como tú Los ejes de mi carreta Los tuve siempre engratados Faltaba que tú vinieras Para cargarla De lado a lado Con amor Nadie me ha dado Lo que un poco Me da Y dice Nadie me ha amado Nadie, nadie, nadie Como tú A todas Salsa Continuamos adelante con ustedes Audio Audio Iluminación Arriba corazones Este es el antrorodante De salsa Superdeque La escuela de tiro Siempre con Superdeque Gracias Amables amigos Si se quieren ver en las redes sociales Si se quieren ver En todos los spots Sonidos Superdeque Para hacer nuestras presentaciones Porque vamos a estar en los mejores lugares Dispans Films Ya con ustedes esta noche Así que vamos a hacer la filmación Para los comerciales que tenemos De todos los eventos de Martín Carrera Del Cosmos 2000 En las redes sociales Así que vayan levantando la mano Los que quieran salir En los promocionales del sonido Superdeque Señores Las manos arriba Los que quieran salir Discos Juanito También Los estamos filmando ya Para los siguientes comerciales de Superdeque Oh la la Como en la Merced Si señor Las manos arriba Chamacos Ea 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 Come on Oh yeah Las chicas de la OME Las manos arriba La banda de la OME Toñita la Cachonda Noemí Las manos arriba Mis niñas Villanda ponchada Por supuesto Pichón Chino Jackson Javi Las niñas Las niñas Digo las manos Las manos Las manos Estamos en los carnavales de Martín Carrera Para Club Ritmo y Sabor Un saludo especial Club Buenos Aires Los dioses de la descarga Mis niños Latin Malistis Palistis Mis aijados Los tres chiflados Arriba las manos Oh la la El arma secreta Mis aijados Los tres chiflados Las manos arriba Mi compadre Quiero que salgan En los videos Las chicas doble S Las chicas doble S A la cámara Por favor Mamachanga Producho Oh la la Arriba corazones Henry La mano arriba Henry Los gemelos Los gemelos Los gemelos Aparte de que son putos Imagínense que bonita familia Uno le va al Cruz Azul El otro güey le va a las chivas rayadas El más putito le va A la América Levanten las manos Los que van a salir en el video La doble L y noche a la banda Tania, Tania Las manos, las manos No lo demás, Tania Mi niño, el de que maniatiquito La banda del dieta rojo Las manos arriba Logan, mi niña Acá están mis otros niños Familia Medina Primo Reyes Román, la China Delincuencia 190 La comandante Gaby Los piropos Armacos 12 Quijo La Perris Oh la 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 Perris En Arma Secreta Los chales Desde Martín Sancera Claro que sí Estamos en su carnaval Claro que sí Claro que sí Claro que sí Oh yeah A las ninetcitas De la salsa ¿Dónde están las ninetcitas De la salsa Y los primos del sabor? El bocho sonorámico Don Pepe Doña Betty El arma secreta El flaco Ah no Mi niño de oro Sandy Roberto Ya con nosotros Esta noche Club Bar de Emociones Chicos y chicas Deque Gracias Ok Vinegro La Juliet Sonido Timbalero Juanito El Tacos de la Panamarihuana El Eri La banda de la Escuela de Tiro Ciudad Loca El Chato Gabriel Rafael Callejón de la Llave El Abuelo Qué bonita playera Qué bonita camisa Abuelo Le puedes enseñar Tu camisa Y atrás No traemos nada Oh la la Arriba corazones Esta noche Las manos arriba El que no levante la mano Le apesta la axila Esta noche Compadre caballo Sonido Mister Loco Mi compadre Mister Gazú Contadora Guiñón Sonido misterioso La chiquis banda Arriba corazones Luis El licenciado de cabecera De Don Peter Aburguesita Oh la la Los perros locos Julien Y Tocha la banda Ok Bueno Vamos a continuar adelante con ustedes Los van a estar en Sí Van a ver entrevistas Va a haber mucho por acá En esta gran ocasión Con nuestro amigo Dixman En esta noche Claro que sí Van a ver entrevistas Porque Valen la pena Las entrevistas Discos Juanito También está filmando Todo En esta gran ocasión Vamos a seguir adelante Quiero que todos ustedes Agarren su pareja Porque vamos a bailar La siguiente grabación Oye mano Bueno Nos están pidiendo Que les pongamos el tema Que no pusimos hace rato completo Y yo voy a complacerlos Para que no digan Que soy bueno En lugar de decir Que soy Lero ¿No? Vamos a poner Esa bonita rola Vamos a poner Este bonito número musical Esencialmente para ti Gente que gustas De lo bueno De la música Para bailar Bueno Vamos a bailar Nos acaban de venir A decir Que vamos a acabar Un poquito más tarde ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver Vamos a echarles Un grito A los delegación Pero sin groserías Para que ellos No Chiquen Espérense Tenemos que enviar Y tenemos que ser Respetuosos Con la delegación Con las autoridades Que están en las entradas Porque eso es muy importante Para que estos bailes Sean familiares Donde puedan entrar niños Donde puedan entrar señoras Jóvenes y demás Y lo más importante Que la delegación sepa Que nosotros Pues a lo único que venimos Es a disfrutar De un baile tradicional Que se lleva a cabo Que yo no mal recuerdo Hace Pues toda la carrera De sonido super dengue Nos dábamos unas vueltas Por aquí Los bailes eran hasta el fondo Me acuerdo de aquellos años Grandes amigos Que ya no están con nosotros Sonideros De aquel entonces Tantísimos años Nosotros tenemos Treinta y siete años En este bonito movimiento Imagínense cuántos años Tienen los bailes De aquí De los ejidos De San Juan de Aragón ¿Ok? Vamos a bailar Esa bonita rola Pero antes Quiero fundarles Este bonito número musical Esencialmente para ustedes Gente linda Gente que gusta De lo bueno De la música sabrosa En esta gran ocasión Este tema O este disco Me llama mucho la atención Oye Me llama un chingo La atención Este tema ¿Me lo bailan? Háganme el favor Quiero verlos bailar Este bonito número musical No lo había seleccionado Para mi programa Pero me llama mucho la atención Y quiero verlos bailar Este tema musical Que se llama El ritmo Mi ritmo Soledad Vamos a bailar Tiene sentimiento Tiene sabor Me gusta esa rola Historia Ahora Vamos a bailar sabroso Dice Yo te traigo El ritmo El ritmo El ritmo Soledad Yo te traigo El ritmo El ritmo Sabroso Producción Espacio Para Maris Alcero Favis Bata de la Siete El Ojo El Eder El Latino Siempre la doble L Y traigo El ritmo El ritmo Para Nancy Perla Y a Piler Tania Siempre con Don Viter Toda la bata De las Viquis Locas Las cuballas Son como Don Viter Otra cosa El Chato Mari Siempre Don Viter Para el Rimo Cacalantia Presente Ándale compadre Gaby Qué bonitas niñas Gaby Iván de la Meche Ahora dice Esos boncoseros La banda del uno Incorregible Se te acudita la bella Los chiquillas El ritmo Ritmo Que está Parmacos Doce Parmacos Doce El Monter Porque es su esposa Porque es su esposa La banda de la doble L Esta noche De Pateles Largos Una vez más Llenos Lleno total Se te acudita la bella Se te acudita la bella Se te acudita la bella Con tu querido Para el Tarzón y su esposa Porque es su esposa De Pateles Vamos a bailar sabroso, vamos a bailar sabroso dice La banda metafórica, Manuel, Ándale Gaby Yo de soledad, Ochanes Mi compadre el crédito, los tres chiplanes, mis hijaos Te lo traigo, para el hijo de nadie En Hermita, Zaragoza, donde se baila y se goza Y como fuman de esa pinche cosa apestosa Junio, su novia, su esposa, su amante, su convite Ese es Brian, Chaparro Yo le traigo, venimos con letra Y mi compadre tropical, Maleno, donde quiera que estés Un rango sabroso, yo le traigo, venimos con letra 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 Y la miguela, Comandante Chucky Con letra lo traigo yo Yo le traigo, venimos con letra Hasta la chiquis banda esta noche Agarachino Yo le bailo, baila, gola con tu espacito Vamos a bailar sabroso, dice El ritmo soleta Venga Te traigo El ritmo soleta El ritmo sabroso El baño Chaba de primero de junio, dice Sonorámico Sonandillano Dinámico Yo le bailo, baila, gola con tu espacito El ritmo soleta Ándale pues Chani Vamos a bailar sabroso, vamos a bailar sabroso, dice Ahora El ritmo soleta Baila, baila, gola con tu espacito Sonorámico Dragones Aquí les da presente El negro El puños El pan Baila, baila, gola con tu espacito Cari Siempre con sonido súper leque, gracias Ahora lo traigo yo Ahora dice Las chicas de la UME Sonido, sabor y clase y el negro El perro, el danza y el choque El ritmo soleta Yo le traigo, el ritmo soleta Yo le traigo, el ritmo soleta Yo le traigo, el ritmo soleta Baila, baila, gola con tu espacito Para Juan Hidalgo y sus capales Yo le traigo, el ritmo soleta No le traigo, el ritmo soleta Y el ritmo soleta Yo le traigo, el ritmo soleta Seguirá siendo el número uno Hasta que Diosito te dé chance Siempre adelante El abuelo de Quero, gracias Llegó el perrote Y el cero es de la Martín Salsera, sí señor El perrote y Saray El perrote y Saray Yo te traigo Yo te traigo La chaparrita Luisa El amigo Nariz Salsa Julia El burra, el andris y el peluchín Que están con nosotros en este bonito programa Bueno pues esta noche Nos estaban pidiendo ese tema y bueno Uno de los temas que no sé por qué Pero me llama la atención en esta gran ocasión Claro que sí Continuamos adelante Continuamos adelante con toda la gente nita que nos acompaña Ya lo recordar otro Me carga la viejita, ya lo movimos acá Vamos a seguir adelante con ustedes en esta bonita noche Señores Continuamos con ustedes en esta gran ocasión Claro que sí Saludando a toda la banda que está con nosotros Vamos a enviar el siguiente tema Vamos a poner la siguiente grabación Para que todos ustedes sigan bailando Y sigan disfrutando en este bonito programa El ritmo sabroso por parte del sonido Super Dengue En esta gran ocasión Como no Para toda mi gente linda Bueno pues vamos a bailar y recordar esta bonita salsa El tema musical quiero dedicárselos A todos y cada uno de ustedes en esta bonita noche Para toda mi gente linda que nos está acompañando Una salsa De parte mía Para toda la gente bailadora Que nos acompaña esta noche Dice De parte mía Solo besos y caricias Vamos a bailar sabrosa para G De parte mía Lexis Todo mundo de cariño te ofrecí Y aprendí A quererte como a nadie quise en ti Un amor interminable y sufrí Por quererte con ternura Por hundirme en la locura De tus besos Que queman mis entrañas como fuego Que dejan sentimientos de dolor De pasión De temor No me dejes Sumido Armacos 2 El valés Y la pequeña Yoy Chester Siempre por el placer de ser Mi pobre corazón Que te amó Con pasión Para Caris y Consuel Prensa y Pastora La banda de Cristal y Lupita Mis niños Antonio y su esposa Karen Con mucho pero mucho Para Boca Luz Pura Delincuencia 190 ¿Tú supaste? De parte mía Solo besos y caricias Yo te di El pepo Esa banda calavera Puro peñón de los baños Todo mundo de cariño Y yo perdí Y aprendí Para Marlene de los Trilocos Como a nadie Y sentir Un amor intermín Por quererte con ternura Por hundirme en la locura De tus besos Que quema mis sentidos Que quema mis sentidos Canito hijo mío De parte mía En todo mundo de cariño En todo mundo de cariño Que quema mis sentidos Que quema mis sentidos Que quema mis sentidos En todo mundo de cariño Que quema mis sentidos Que quema mis sentidos En todo mundo de cariño Besos Para Erick y su esposa En todo mundo de cariño Que quema mis sentidos Que quema mis sentidos En todo mundo de cariño Yo sé que quema mis sentidos Yo sé que tu cariño Yo sé que tu cariño Me hace Para Yasmín y el Cochis Los de Chiflados Si te vas me quedo llorando Ya tu amor Me estoy recordando El Tremendito de la Ramos Villar Omarcillo Santoto Escapo Y el Moy de la Pensil Dura Calidad 5 Estrellas Oh yeah Amables amigos Si nos dio chance En la delegación Un poquitito más Desafortunadamente Esto Pues ha llegado a su fin Para que nos sigan Dejando los permisos